¡Señoras y señores! ¡Silva Germán Arredondo! ¡Sensión de las pasiones! En el corazón del nuevo Estadio Corona. Aéreo, Mauricio Romero y luego aquí está rechazando Moisés Muñoz. La pelota intenta sacarla, peinando el Pollo Salazar. El disparo con muy poca potencia. Lo tiene aquí, Quiñones. Se quita uno, Quiñones. Le pega el balón que pasa a un lado del arco. Cuando aquí viene Luis Gabriel Rey, se mete al área. Luis Gabriel Rey, ¡solo! ¡Solo está Valíaz Hernández entrando a segundo poste! A segundo poste, el recentro. ¡Atención! Después va hacia el arco. El balón ahí, queda Wilson Tiago. Y ya nadie puede pegarle directo al arco. Se queja Miguel Sabade algo. Estoy contigo, Gerardo Melín. Sí, la gente de Monarca se queja que hubo mano dentro del área. En el servicio, lo dueña a primer poste, balón peinado. Segundo palo, ¡no! La pelota finalmente abandonó la cancha. Para cobrar los saques de esquina, primer poste. ¡A lo que pasa, Moisés Muñoz! ¡No! ¡Llega a rechazar la pelota! ¡Lo hace Romero! Y en el verano del 2000... ¡Tiro! ¡La pelota que besa la red por la parte externa! Aquí está Redondo. ¡Viene el disparo! ¡Cerca! Viene el servicio por el medio. ¡La pelota en el área! ¡Aquí está Ochoa! ¡Ochoa ese sombrerito! ¡Ochoa con la testa! ¡No alcanza a tocar la pelota! ¡Todavía el quintero! ¡Tiro! ¡A pelota del poste! ¡Como el gato! ¡No! ¡Gol! 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 ¡De santo de una! ¡Gol! ¡Carlos Ochoa comisa 9! ¡A los 25 minutos del primer tiempo! ¡En una serie de rebotes! ¡Ve usted! ¡Ahí está Ochoa! ¡Sombrerito al pollo! ¡No alcanza con la cabeza todavía! ¡Quintero le pega! ¡La pelota pega en el poste! ¡Un terremato! ¡Ochoa fortísimo! ¡Ahí está! ¡Letal Ochoa en el área! ¡Jugado con Zabá! ¡Que sigue por esa zona! ¡Se quita uno! ¡Sigue Zabá! ¡Disparo! ¡Primer palo! ¡Viene Luzgueña! ¡Viene Achita! ¡Tiro! ¡Sensacional! ¡Moisés Muñoz! Los dos minutos que agregó Germán Arredondo ya se han consumido silba el árbitro del encuentro Señoras y señores y se reencienden las pasiones Sin embargo aquí tiene que apoyarse el disparo de Aldo Leao Ramírez Se mete el área El Achita viene el punterazo ¡Centro! ¡Y Tiago está rechazando! ¡Amediato con Hugo Patricio Urgea! ¡La pelota la tiene troquera dentro del área de Zabá! ¡Gol! ¡Un gol! ¡De Monarca! ¡Gracias le dice Hugo Patricio Droguer a Jorge Iván Estrada! ¡Se acerca la Navidad y por qué no! ¡Ahí está el regalo del 25 de Diciembre! El argentino Nudoaña disparó directo al arco La pelota desviada Ahí está Zabá que alcanza a desviar con la testa La pelota que tiene aquí el negro Sandoval Se ve en el área Sandoval ¡Saca cinto! El rechazo lo está haciendo Perfecto Ahí Paco Torres ¡Hacía de atención! ¡Hacía de teléfono! ¡Hacía de servicio! ¡Hacía de sacarlo Darwin! ¡Garwin todavía con Viano! ¡Llega en la tercera! ¡Y un chico atirado! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Santos Laguna! ¡A los 16 minutos, señoras y señores! ¡Santos Laguna, pese a la adversidad! Después de una magnífica, una extraordinaria jugada de Chita Pero lo que hace este Carlos Darwin Quintero es extraordinario Después, la gran victoria con la pelota ¡Y de Zabá, disparo, Zabá! ¡Ahí está! ¡Otraído! ¡Casi le roba a Drogal el rebote! ¡Y de servicio! ¡Aldo A. Leao! ¡Busca a Drogal! ¡El rebote! ¡Santos Laguna! ¡Dispara a Drogal! ¡Solo! ¡Fuera la falla increíble! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa acaba de fallar Hugo Patricio Drogal! ¡Bajó con el pecho y luego hizo el giro de 360 grados! ¡Pelota de área! ¡Raya, atención! ¡Santos Laguna, disparo! ¡Aquí se está marcando posición abrontada! ¡Sigue Aldo Leao! ¡La pelota desviada! ¡Aquí está Osvaldo Sánchez! ¡Y ya se queda con el gol! ¡Finalmente! ¡En dos tiempos Osvaldo! ¡Hay una falta de Miguel Zabá! ¡Se está acabando el encuentro! ¡Viene Negro Sandoval! ¡Y el servicio! ¡Cabezoso! ¡Pelo! ¡Increíble! ¡Y no hay para más, señoras y señores! ¡Sinve el árbitro del encuentro!